¡Hola! ¿Cómo se llama? Me llamo Jesús. Yo tengo 14 años. Me llamo Alejandra. Yo tengo 14 años. Me llamo Paco. Yo tengo 13 años. ¡Hola! Yo soy Carolina. Yo tengo 14 años. Yo estoy contento porque yo estoy visitando México. ¡Sí! Yo estoy contento también. Yo quiero ir a México mucho. Ahora yo tengo hambre. Yo creo que el avión lo estoy enterrando pronto. Yo deseo tacos. Yo soy un restaurante bien seca. ¡Vamos a ir! Yo veo el restaurante. El restaurante olor es delicioso. Yo quiero comer. El mecero va a ir aquí pronto. Yo quiero cocidas cortas. ¡No! Es un restaurante de tacos. A mí me encantan los tacos. Me encantan los tacos también. Buenas noches. ¿Qué quieren ustedes? Los tacos también. ¿Y las bebidas? Yo voy a tener una cola. Yo deseo un té helado. Yo quiero el agua mineral. Yo voy a tener una chala de café. Yo voy a traer sus bebidas. ¡Una hora luego! La cena fue deliciosa. ¡Sí! Lo fue bien. Yo quiero mis cocidas cortas. ¿Quieres ustedes ir al teatro? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Una hora luego! La obra fue fantástica. ¡Ay, Dios mío! ¡Una persona está comprando dos cocidas cortas en la acera! ¡Yay! ¡Yay! ¡Olé! Esta noche fue maravillosa. Yo estoy muy contenta porque yo conocí todos ustedes. ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal!